El subdelegado del Gobierno, Juan Lillo, ha asistido a una reunión de la Junta Local de Seguridad Ciudadana de Andújar en la sala de comisiones del Ayuntamiento para analizar la situación en materia de seguridad del municipio y preparar el dispositivo de seguridad de la Feria de Septiembre. Antes de venir aquí hemos tenido la ocasión de celebrar una Junta de Seguridad Local donde hemos podido, como siempre hacemos, analizar los datos de incidencia de los distintos cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado aquí en Andújar durante los últimos meses, que nos ha llevado una vez más a la conclusión de que Andújar es una ciudad segura muy por debajo de la media de incidencia tanto en Andalucía como en España. Una vez que hemos abordado lo que normalmente se aborda en la Junta de Seguridad por parte de los diferentes cuerpos y fuerzas de seguridad, pues sí que hemos coordinado todo el dispositivo de feria. Hemos trasladado a la subdelegación del Gobierno, Guardia Civil, Policía Nacional, evidentemente Policía Local y Bomberos también estaban presentes en la Junta de Seguridad, pues hemos trasladado todo el contenido de la feria, hemos ido analizando diariamente cada uno de los eventos que se van a organizar y se han coordinado los diferentes efectivos con absoluta normalidad y sin ningún tipo de incidencia. Las peticiones que se han hecho a las diferentes administraciones van a ser atendidas como viene siendo habitual cada vez que celebramos la feria de septiembre y bueno, en este caso, cada vez que se reúna la Junta de Seguridad Local lo mejor es que no haya nada destacable y en este caso, pues lo destacable ha sido la normalidad más absoluta. ¡Gracias!